La industria licorera del Cauca inició oficialmente la producción de alcohol antiséptico, poniendo en marcha el envasado para llegar al mercado con las presentaciones de 375 y 750 mililitros, que estará disponible en supermercados, farmacias, tiendas y distribuidores aliados de la licorera del departamento. Que iniciamos la producción del alcohol antiséptico de 375 mililitros, tenemos autorizados por el INVIMA también la presentación de 750, un litro y dos litros. Los precios son competitivos y económicos para garantizar que todos puedan tener acceso al nuevo alcohol antiséptico caucano, que ha sido desarrollado con altos estándares y conservando la calidad que siempre ha caracterizado a la factoría en sus productos. Es importante comentarles que estaremos distribuyendo a través de las tiendas, droguerías, almacenes de cadena y al por mayor a través de nuestros distribuidores y directamente por la industria licorera del Cauca. Queremos resaltar que al igual que los otros productos de la industria licorera del Cauca, hoy el alcohol sale con la más alta calidad y a unos precios muy competitivos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.